Gracias a la producción. Tengo en línea a José Ríos Baeza Terrazas, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Delice. Señor director, ¿cómo está usted? Gusto en saludarlo. Buenas tardes, Jorge. Fundamentalmente para saludarte y saludar a todos los compañeros de trabajo, a quien corresponda, mandarles un abrazo y una tintera y cordial felicitación por estos 25 años de esfuerzo. Deseando que sigan trabajando con el mismo empeño en beneficio de miles de mexicanos, hombres y mujeres que confían plenamente en el programa, lo que haces, ganado a punto por tu congruencia y por tu autoridad. Se lo agradezco, señor director. Mi gracias, señor director, señor gobernador, que a usted le he tenido en entrevista como gobernador, como director y en diferentes áreas de las que he estado trabajando y siempre me ha recibido como un caballero que es y siempre me ha dado un lugar muy especial y hoy con su llamada me halaga mucho. Se lo agradezco. Muchas gracias a ti, Jorge. Por favor, un saludo a todos los compañeros de trabajo que son un grupo de gente comprometida, los conocemos y bueno, finalmente los éxitos de estos 25 años no son cosa de la buena fortuna, son cosa del esfuerzo, del trabajo, la dedicación de todos ustedes y por supuesto de tu liderazgo durante todo este tiempo. Felicidades. Recibo un abrazo. Me está avisando a producción que mandó un pastel. Oiga, mis gracias, también mandó pastel. Qué bárbaro. Oiga, mis gracias. Disfrútenlo mucho, Jorge. Les mando un fuerte abrazo. Así no me va a funcionar la dieta, ¿eh? Y al rato voy a estar ahí en el liste, ¿eh? Le mando un abrazo y mis gracias por su reconocimiento, señor. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.